El número de WhatsApp, otra vez, a ese número de WhatsApp es que usted, si tiene información de alguno de estos 15 personajes, por favor comuníquese allá, solamente porque usted de la información, no tiene que ir a cogerlo. Hola, 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 muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre, definitivamente hoy es un día histórico para Venezuela, hoy es el comienzo del fin de una tiranía como la de Nicolás Maduro. Gracias por estar acá, no olvides que en la parte de abajo tenemos un número de WhatsApp, envíame un mensaje, yo te envío el link para que te agregues al grupo y estés enterado de algunas otras noticias que no puedo pasar directamente por YouTube y que me toca pasarlas pues por WhatsApp porque algunas son demasiado fuertes o no tengo el tiempo para hacer el video de ellas y me toca lanzarlas por el WhatsApp. En este video vamos a analizar hacia donde irían los personajes más importantes del cartel de los soles y lo que les espera a cada uno de ellos al ser entregados a los Estados Unidos. No olvides suscribirte, comentar, dar like a esta noticia. Trump sabía que era ahora o nunca, aprovechó que los países se encuentran encerrados, que sus fronteras, las fronteras de todos los países están blindadas y que precisamente los países que apoyan a Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro no pueden salir en su auxilio. El gobierno de los Estados Unidos y el departamento antidrogas de ese país, o sea la DEA, ya desde hace tiempo venían recopilando todas las pruebas para acusar a estos personajes. Eso obviamente no es nada nuevo. Son el total 15 personas que la DEA ha acusado como miembros activos del cartel de los soles que lidera Nicolás Maduro. Pero hoy vamos a hablar únicamente de cuatro de esos personajes, que son el Pollo Carvajal, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro. Yo entré directamente a la página de la DEA y allí encuentra información muy importante que les voy a resumir y a explicar. En la página de la DEA están los carteles de Se Busca, de Nicolás Maduro y de todos los 15 personajes que aparecen allí relacionados por los cuales están dando recompensa al mejor tiempo de los 80 con Noriega o inclusive con el tema de Escobar. El titular en la página de la DEA dice Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores son acusados de tráfico de drogas, corrupción y otros cargos criminales. O sea, los Estados Unidos no solamente los van a condenar por tráfico de drogas o tráfico de sustancias ilegales, sino que es muy claro que los van a condenar por corrupción y otros cargos criminales. ¿Cuáles cargos criminales? Pues todo lo que han venido haciendo directamente en Venezuela. Uno de sus párrafos habla del expresidente Nicolás Maduro. Ustedes saben que para los Estados Unidos Nicolás Maduro no es el presidente, para los Estados Unidos Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Otra acusación que les han hecho es la de la alianza que han organizado Nicolás Maduro y todos sus secuaces con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para conspirar y traficar drogas desde Venezuela hacia los Estados Unidos. El fiscal dijo, el régimen venezolano, una vez dirigido por Maduro y sus colegas en conspiración con los jefes de la guerrilla colombiana, han causado la entrada de toneladas de drogas a los Estados Unidos. Esta acusación es la más grave de todas porque hay una conspiración para el tráfico de drogas. Dice que la función de los Estados Unidos es la de erradicar la corrupción en Venezuela, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos en rango del gobierno. Esas palabras son exactamente lo que dice la página de la DEA. Dice también que los funcionarios venezolanos usan el sistema bancario de los Estados Unidos para sacar el dinero de Venezuela a paraísos fiscales. Un paraíso fiscal es un país donde usted lleva el dinero, le cobran algo de interés pero no le preguntan de dónde viene ese dinero, si viene del narcotráfico, si viene de alguna cosa ilegal y demás. Entonces lo que son narcotraficantes y todos estos dictadores utilizan esos paraísos fiscales para llevar sus dineros y que no les cobren allá, no les pregunten perdón absolutamente nada a cambio de algunos dólares que tienen que pagar en impuestos. Estos cargos le darían a Nicolás Maduro una pena de prisión, escúchenme bien, de prisión de 20 años a cadena perpetua en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice también que Maduro y sus compinches usaban la droga como un arma. Esto es gravísimo, esta acusación que están haciendo ellos es gravísimo. Están diciendo que Nicolás Maduro y sus compinches estaban utilizando la droga como arma. ¿Cómo así, Javier? Pues sencillo, inundando a los Estados Unidos de drogas, afectando la salud de los norteamericanos sin importar su edad. Esa es la mentalidad macabra que tenía o que tiene aún Nicolás Maduro. Cargos por traición al pueblo venezolano, es decir, no solamente los están acusando de eso, sino también por traicionar a los venezolanos. Corrupción de las instituciones para llenar sus bolsillos de dinero del tráfico de drogas. El Departamento de Estado, a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece recompensa de 15 millones de pesos, perdón, 15 millones de dólares, 15 millones de dólares por información. Ojo, es por información. Yo voy a dejar en la parte de acá el número de WhatsApp, otra vez. A ese número de WhatsApp es que usted, si tiene información de alguno de estos 15 personajes, por favor comuníquese allá. Solamente porque usted dé la información, no tiene que ir a cogerlo. Solo dé la información. Están en la carrera 20 con Calles Quinta. Están en la carrera 50. Ahí están, en este momento lo estoy viendo. Solo por esa información puede usted ganarse entre 5 y 15 millones de dólares. Ahora, ¿qué militar está dispuesto a hacerlo? Vamos a ver. 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro y o condena de Maduro Moros y hasta 10 por los otros personajes. Wow. Las acusaciones. Participación en una conspiración narcoterrorista. Mínimo 20 años de prisión. Conspirar para importar concaína a los Estados Unidos. Mínimo 10 años de prisión. Y cadena perpueto en todos los casos. Tráfico de armas. 30 años de prisión. Porte y use de armas para el tráfico de drogas. 30 años de prisión. Lo gracioso de esto, desde 1999 los llaman a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Carvajal como líderes del cartel de los soles. El nombre del cartel de los soles se da porque los generales de todos los países, de la mayoría de los países, en sus insignias de general tienen soles. Entonces, en Colombia, brigadier general, un sol, mayor general, dos soles. General, tres soles y normalmente tienen tres o cuatro soles. En Venezuela creo que tienen cuatro soles. Por eso se llama el cartel de los soles. Porque estaba Carvajal que era general, este Diosdado Cabello que era capitán, pero lo subieron a general y estaba el pollo Carvajal que también era un general. Entonces, por eso también lo llaman el cartel de los soles. Maduro propinó armas a los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al cartel del Ejército de Liberación Nacional. También por eso los van a causar. Hablan de los colectivos entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Venezuela y dicen que es una unidad armada del cartel de los soles. Acusan a Padrino López directamente de enviar toneladas de drogas a los Estados Unidos en aviones desde el 2014 hasta el 2019. El señor Padrino López traficaba en aviones pertenecientes a las Fuerzas Armadas Venezolanas desde el 2014 hasta el 2019. Padrino permitía no solamente eso, sino que permitía el paso de aviones narcos que sobrevolaban espacio aéreo de Venezuela a cambio de jugosas sumas de dinero, aprovechándose de su condición de ministro de defensa, se hacía el de la oreja gorda con estos aviones. Ahora, ¿a dónde podrían escapar estos cuatro personajes? Nicolás Maduro anda escondido. Él sabe que alguien lo va a traicionar por ganarse los 15 millones de dólares y así el resto de personas. Maduro está listo para escapar a Corea del Norte, señores. Él está listo para irse a ese país. Ustedes saben que él tiene una embajada que organizó desde el año pasado, muy convenientemente a finales del año pasado, él organizó una embajada en este país y muy seguramente se iría para allá. Un país que está en contra de los Estados Unidos, que está en contra de todo y que obviamente es un país socialista. Otro posible destino es Cuba, pero lo que pasa es que Cuba ahorita está como en una negociación con los Estados Unidos y es muy complicado que esto ocurra. Rusia no lo va a recibir porque sería un gran problema para ellos. El pollo Carvajal anda prófugo en España y muy probablemente será capturado. Vladimir Padrino está listo para viajar a Rusia, donde tiene muchos amigos generales con quienes hizo negocios para llenar a Venezuela de armas rusas obsoletas. Otro negocio que tenía el señor Vladimir Padrino, el comprarle armas a Rusia, armas que ya no sirven absolutamente para nada. Diosdado Cabello es el más landrado, pues ese hijo de no lo quiere nadie porque se ganó el odio de todos los subalternos y él además está contagiado de la enfermedad. Ojalá salga bien de este de esta enfermedad y pueda ser capturado por los Estados Unidos y que pague por todos los crímenes y todos los dejámenes que hicieron durante el tiempo que estuvieron allá. Perdón Muchos me han preguntado hasta cuándo, pues yo les voy a decir por lo menos ya hay mucha esperanza. Ellos van a ser traicionados por sus mismos hombres. Ellos van a ser traicionados por sus mismos hombres y va a acabar esto. Solo es que cojan a uno de los tres que están en Venezuela, obviamente. A Maduro, a Diosdado o a Vladimir y esto acaba. Nos vemos en el próximo video. No te olvides dejar tu comentario, suscribirte y darle like y activar la campanita. Chao. No te olvides dejar tu comentario, no te olvides dejar tu comentario, suscribirte y activar la campanita. Gracias por ver el video.